www.feyyaz.com Aquí tenemos uno de los más famosos de Madrid. Con este pequeño bicharraco. Oye, ¿me la puedes poner en los cielos para saltar? Tira o no tira? Hay que ponerse la coraza con ese animal. ¿Cuántas cuando estés? Tira, ¿no? Mirale el grosor a la línea. Línea de escalada. Tira. Un poquito más y ya está. A ver. Coño. Eso está. Eso está. Eso está. Ya, átame ya. Mirá el tamaño de la pequeña colita. Mira la cabeza. Pero miren la cabezota. Si te muerde con esa lengua viperina. Lo que hacemos. ¿Vale? Te muerde. Si te muerde. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.